La historia de un ser Es una historia que tiene que ver con el curso de la vía láctea Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes Fue de planeta en planeta buscando agua potable Quizás buscando la vida o buscando la muerte eso nunca se sabe Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable O por lo menos querible, besable, amable Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo Y no en el África ardiente como pensaba la gente Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes Y al fin bajó hacia la guerra, perdón Quise decir a la tierra Supo la historia de un golpe Sintió en su cabeza cristales molidos Y comprendió que la guerra era la paz del futuro Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida La última vez lo vi, se entre humo y metralla, contento y desnudo Que iba matando canallas con su cañón de futuro Tú eres para el mundo entero un libro andante Eres la enciclopedia de la historia, el más gigante En cada amanecer que llega siento tus pasos Marchando desde el fondo de la sierra en un abrazo Comandante, quiero honrar tu trayectoria Por los años que has vivido, por los años de victoria Comandante, cuánto quiero que tú vivas Aunque para lograr eso Tenga que ofrendar mi vida Porque tus manos son mis manos Porque tus ojos son mis ojos Porque tus brazos son mis brazos Y para mí lo eres todo La primera línea de combate te encontrarás Entre las más terribles tempestades has de luchar La fuerza invencible del destino te acompaña Sé que jamás y nunca caerás tú, Caguairá Comandante, quiero honrar tu trayectoria Por los años que has vivido, por los años de victoria Comandante, cuánto quiero que tú vivas Aunque para lograr eso Tenga que ofrendar mi vida Porque tus manos son mis manos Porque tus ojos son mis ojos Porque tus brazos son mis brazos Tú para mí lo eres todo Tengo el placer de despedirme Como los gladiadores romanos Que iban a combatir en el cielo Salve, besas, los que van a morir de salud Solo lamento Que no podría siquiera verle la cara Porque en ese caso Usted estaría a miles de kilómetros de distancia Y yo estaré en la primera línea Para morir combatiendo en defensa de mi patria En nombre del pueblo de Cuba Fidel Castro Ruz Comandante, quiero honrar tu trayectoria Por los años que has vivido Por los años de victoria Comandante, cuánto quiero que tú vivas Aunque para lograr eso Tenga que ofrendar mi vida Porque tus manos son mis manos Porque tus ojos son mis ojos Porque tus brazos son mis brazos Tú para mí, tú eres todo el autor Que tus manos son mis manos Que tus manos son mis manos Gracias por ver el video